Hola a todos, bienvenidos al canal, nuevamente Alex Snake. Hoy vamos a hablar sobre la nueva actualización, que se trata de... ¿Qué? Eh... ¿Invierno caluzoso? No sé. Pero básicamente nos trae la introducción del nuevo personaje, el cual se trata de Irda, y podemos ver que estéticamente es una hermosura, es un personaje que ya tenemos en cuenta que iba a venir, y que tenía un snippet de la situación pasada con Lian, y aquí hablamos un poco más de la muerte y que al final todos somos iguales. Parece que Lian era ya pariente del Joker, desde antes de ser un expert. ¿Es un trabajo maravilloso? Aquí... ¡Estos gráficos de anime! Me queda muy muy bien esto. Y podemos ver que está conectado con lo que no es siendo listo de Lian. Y esto es justamente lo que estaba hablando la otra vez con el video. Que quiero que hagan historias conectadas, y que vayan continuando, y que tenga sentido. Y realmente me gusta esto. ¿Saben? Tal vez... He estado esperando por el final llegar. Buenas noches... Akron. Ok. Ok. De acuerdo. Irda es un personaje de tipo fluido, la cual será una controladora. De acuerdo. Me pregunto si tendrá algo que ver con controlar a personajes con sus yernas. O sea, me supiero tipo que no se pueda mover. Tenemos a otro personaje. Que sería a Adrina. Representando a Chántico. Un dios de la meteorología mexicana. Azteca, honestamente. En este caso... Luchador infernal. O sea... Sabe muy bien si se trata de un furro. Directamente... Es un infernal. Pero bueno. Es básicamente relacionado con un juego. Y me gusta que tenga relación... A eso. Igualmente tenemos una nueva skin. Ese será... El... Gemelo Rojo. La cual no me llama mucho la atención, honestamente. Sin embargo... Es una skin que será obtenible. A través de... La nueva temporada de... Arc... Arte... Y... Eso es muy bueno. Ya que al fin... Vamos a poder... Correccionar un nuevo personaje. Y no... Vamos a tener solamente... Las cajitas... Que hemos tenido... Siempre... Últimamente... Y amo... Cuando podemos... Correccionar... Estos nuevos personajes... Honestamente... Vamos a tener... Lo que viene siendo... La... Desafío de la... Ciudad de Oro... La cual... Es una especie de... Apuestas... Honestamente... Vamos a ver qué es... Cuál... Equipo piensas que va a ser mejor... Y... Vamos a apostar... Oro... Y... Directamente... Es lo que parece ser caso... Será... A través de un server... Ah... En general... Todo será... En tiempo real... Vamos a poder ver... Como dije... El OneMap... Eh... Va otra vez a entrar... Vamos a poder... Conseccionar... Al gemelo rojo... Una vez entramos... A lo que viene siendo... La Master... Tres... Nuevo sistema... Vamos a ver... Que tenemos lo que viene siendo... Este nuevo sistema... Lo cual me gusta... Ya que vamos a ver... Que tenemos... Selecciones... De equipos... Como dice aquí... Equipo de APEP... Lo cual me gusta mucho... Ya que es algo que... Muchos... Muchos... Estábamos esperando... Que... Saliera... Otra colección... Que estábamos esperando... A que llegase... Fue Shadow Mother... Desgraciadamente... No... Es el mismo... Diseño... Que nos prometieron... Sin embargo... Lo tenemos... Vamos a ver... Que... Tendremos... Nuevas... Reliquias... Tenemos lo que viene siendo... Andras... Andras... Es un personaje... De la vibra... Si mal no estoy... En teoría... Ya que es... Uno de los... Diabrillos... Del infierno... Ah... Es un nuevo... Jefe de... Ritorístico... Que como digo... Vamos a tener... Las nuevas... Reliquias aquí... Y ahí están... Básicamente... Lo que cada una hace... Y eso es... Realmente... Lo que trae la... Actualización... Será este... Mi final... Hmm... No sé... No sé... Pero gráficamente... Está muy... Muy bien... Cuando despiertes... O sea... Todavía estamos... En un des... En un sueño... Es muy raro... O sea... Lian... Estaba... En su propia burbuja... Pero... Irda... Está... Controlándola... Al lado de ella... Pero igualmente... Está dormida... No lo sé... Lo que como digo... Me gusta el hecho de que vamos a... Al final de cuentas... Tener... Más contenido... Es cierto que tengo... Nuevos personajes... Muy bien... Eh... Vamos a tener... Nuevo contenido de siempre... Cuando se trata... De eventos de estos... Tipo... Y este es... Un evento... Que viene... Que va... Honestamente... No es como que haga tanta diferencia... Vamos a... Apostar dinero... Y... Directamente... De ahí vamos a... Ignorar... Ciertamente vamos a tener... El One Map... Y este es un cambio... Que tenemos... Y que... Muchas personas... Estábamos queriendo... Pero en contenido... En general... Del juego... Shadow Mother... Es... En si... El contenido principal... Que queríamos... Vamos a ver... Que aquí... Tenemos las piedras... De mejora... De... Nuevo... Jefe... La única cosa... Que es que... Como digo... No es la Shadow Mother... Que estamos esperando... Que fuese... Entonces... No es... Realmente... Lo que yo quería... Estamos esperando... Esa flor... Con una mujer... En medio... Y que... Tres equipos distintos... La vengamos... Atacando... Y... Pensando... A este jefe... Sin embargo... Nunca... Llegó... Y me hace pensar... Lo... Apesoraron... Todo esto... Para... Darnos... Algo... Nuevo... Porque... Personalmente... No tiene... Sentido... Que nos mostraran... Un diseño... Y al final... No salga... Y que... El nuevo jefe... Ritorístico... Sea... De los jefes... Que tenemos... En la normaría... En lugar... Del jefe... Que se nos había dado... Anteriormente... Una foto... De ella... Que era... Refrente... Al dios... Bueno... Un dragón... Chino... Y eso... Es lo que... Me trae... Que... No tiene... Absolutamente... Nada de sentido... Todo esto... ¿Saben? Pero... En si... Es lo que tenemos... Así que... Chicos... Neces... Necesamente... Ustedes... Tienen... Voto... De... Esto... Ustedes... Opinan... Al final... El juego... Y realmente... Me gustaría... Su opinión... Si realmente... Están... Contentos... De nueva... Actualización... De lo que se da... Yo estoy bien... Con lo que nos... Están dando... Lo único... Que yo tengo... Mis gestas... Es... Los diseños... De los... Jefes... El único... Que tengo... En contra... Pero... De ahí... Bueno... Chicos... Nos vemos... A la otra... Adiós... Y... Chao... Chao... No... No...